bueno mi gente aquí estamos detrás del zinc como se dice en inglés behind the zinc que le digo pronto verán nuestro vídeo de nuevo de la de la canción así que así que estamos empezando lo que sabe de atrás de behind the zinc para todos ustedes hush don't cry palomo ls music jajaja legendario que limón jacel tu sabes el adn behind the zinc